¿Cuántos días de su trabajo necesita trabajar una persona de Argentina, un uruguayo, un chileno, un venezolano para comprarse, por ejemplo, una computadora, un celular o un televisor? Si, si, si sos argentino o venezolano quizás te quieras ir del video. Pero quedate que está bueno saber estas cosas. Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Marian. ¿Cómo están? Vi esta nota en Infobae y me pareció muy interesante, donde compara el poder adquisitivo de los distintos países. O sea, un colombiano, ¿cuánto tiempo necesita trabajar en su trabajo para comprarse una cosa? Y un argentino, ¿cuánto tiempo? Bueno, y ahí vamos a ver porque está muy interesante esta nota, porque eso te da la pauta de cuánto vale realmente tu plata comparado con el mundo. Porque uno dice, ah, yo gano 10.000. Mirá, el Giles te gana 3.000. Pero después te das cuenta que vos ganás 10.000, pero te podés comprar, no sé, en 10 meses una tele. Y un colombiano gana 5.000, pero allá en Colombia se puede comprar 5 teles en un mes. Y vos decís, pero, ¿viste? Entonces, por eso. Vamos a comparar porque esta comparación está buena. Mirá, esto es con un sueldo medio, ¿ok? Un salario medio. No es ni el salario mínimo ni es el máximo. Es un promedio, más o menos lo que la mayoría de la gente cobra, ponele, ponele. Por ahí vos vas a estar mirando y vas a decir, eh, yo no cobro eso ni a palo. Bueno, es un promedio, ¿ok? Pero no es el salario mínimo, porque ahí seríamos todavía peor, ¿ok? Para comprarse una Nod de 15,6 pulgadas y 8 GB de RAM. Tampoco una cosa así como, ah, una Nod que te va a explotar la cabeza. Pero un bastante, pero que safe más o menos. Un venezolano necesita 531 días. Señoras y señores, estamos hablando de casi un año y medio que necesitan trabajar para comprarse una Nod. O sea, ten en cuenta que la Nod puede ser el medio con el cual trabaja. O sea, bueno, ese es como el peor puesto, o sea, o el mejor. Lo que más necesita es trabajar. Que yo te recomiendo salir último, ¿no? En este podio te recomiendo salir último, sí, sí, sí. En segundo lugar, claro, señoras y señores, nosotros no nos quedamos atrás. Está Argentina. Los argentinos necesitamos trabajar 105 días para poder comprarnos esta computadora. Recuerden, es una computadora, eh, pero no es la gran, gran computadora. Si sos editor de video, con esta te quedas, pero remanija. O sea, en dos meses estás cambiándola. En tercer lugar, Colombia, con 97 días. Brasil, 91 días. Fíjense cómo va cayendo, ¿no? Paraguay, 76. México, 70. Perú, 64. Bolivia, 62. Ecuador, 56. Uruguay, 51. Y Chile, 50. Fíjense la diferencia, ¿no? Los chilenos necesitan 50 días para poder comprarse esa computadora. Y nosotros, los argentinos, necesitamos 105 días. Y los venezolanos, 531 días. O sea, es una locura, ¿no? Vamos a ver cuánto se necesita para comprar un celular en Latinoamérica. Un venezolano. Nuevamente, señores y señores, en el primer, primer lugar. Los venezolanos con 220 días para poder comprarse un celular. Un celular de 64G. Bueno, en fin, no hay mucha especificación de el celular. Tampoco me interesa mucho, pero bueno, es como para comprar un producto de distintos países, ¿no? 220 días. Un venezolano. Un argentino necesita trabajar 60 días. En Colombia, 42 días. En Paraguay, 36 días. En Brasil, 33 días. En México, 29 días. Y los que menos necesitan trabajar en Latinoamérica son los chilenos. 20 días y ya tienen su celular. ¡Guau! Es impresionante Chile, ¿no? En estos dos casos, por ejemplo, están menos de la mitad de nosotros. Esto significa que el poder adquisitivo de un sueldo de un chileno vale mucho más que el de un argentino. Puede ser en dólares más o menos, como quieras, pero en el país esa plata le sirve para comprar más cosas que lo que me sirve a mí en Argentina. Uruguay, que es otro país interesante, está acá al lado nada más. 24 días. En Bolivia, 25 días. Ecuador, 26. Perú, 28. Bueno, Argentina, 60. Y Venezuela, 220. Eso para comprarse un celular. Interesante para tenerlo en cuenta. O sea, si te estás queriendo mudar del país, esta guía es para vos. Claro que sí. Y vamos a ver la última comparación que tiene que ver con un Smart TV. Pero antes, te lo voy a decir de buena manera. Porque el otro día alguien me dijo, lo pidió por favor, así que me suscribí. Bueno, te pido por favor. ¿Podrías suscribirte? Vos sabés que a mí me ayuda un montón eso. O sea, en serio. Cuando vos te suscribís, no es que me suscribís. Ayudás un montón porque YouTube dice, ah, mirá, este tipo se suscribió por el video. Sé que le gustó. Parece que el YouTube este está bueno en lo que está haciendo. Y empieza a promocionar un poquito más. Y eso me ayuda a mí a poder hacer más videos. Me ayuda a mí a que en algún momento pueda vivir de esto de YouTube. Y de hacer más cosas. Abrir otros canales. Empezar a aprender un montón de cosas. Que a la vez te van a servir a vos. Así que bueno, no nada. Si por favor, con humildad, con buena onda, sí. Entre amigos. Entre vos y yo, amigos. Nos conocemos hace un montón. ¿Cuántos videos ya nos vimos? Suscríbete al canal y activá la campanita. ¿Podés? Nada. Si no podés, si te molesta mucho, si te complica un montón. No pasa nada. Está todo bien igual. Pero si podés. Ahí. Y ya que estás. Si no te molesta. No quiero abusar de vos. Pero un me gusta también suma un montón. Nada. Perdón, eh. Disculpame. No te quiero molestar. Perdón. En tercer lugar. Vamos a analizar cuántos días cuesta comprarse un Smart TV en Latinoamérica. Nuevamente. Los venezolanos en el primer puesto. Señoras y señores. Entonces, 168 días necesitan trabajar para poder comprarse un Smart TV. En segundo lugar. Y acá guarda, eh. Guarda porque los argentinos, eh. Estamos con todo. Le estamos peleando ahí. El tercer puesto a Colombia. Argentina y Colombia necesitan 31 días, ¿ok? Así que, eh. Ojo. No estamos mal. Creo que lo único que puedo comprar en Argentina son Smart TV. Smart TV para todos y todas, señores y señores. En tercer lugar. Eh. Paraguay. En Paraguay. No sé si saben. La electrónica está muy, muy barata generalmente. Suele estar casi al mismo precio que Estados Unidos. De verdad. Se lo digo de verdad. Eh. Hay. Hay que estar medio atento por ahí con las, 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 eh. A que te staffen. Que te pongan un ladrillo dentro de una caja. Pero si compras en casas oficiales, en casas de verdad. Si bien no en la calle, en los puestos que por ahí te quieren vender cualquier cosa. Eh. Puedes conseguir buenos precios. Yo compré no estos monitores de estudio que tengo acá. Sino los que tenía antes. Y me salieron muy buenos. Los tuve muchísimo tiempo. Eh. Si compras en un lugar bien. Es muy bueno. Y lo había conseguido al mismo precio que en Estados Unidos. Si sos de Argentina te haces un viaje a posadas. Y de posadas pasas el puente cinco minutos en tren. Y estás del otro lado, compras y volvés. Obvio. Cuando abran la frontera, ¿no? Paraguay 29 días. Brasil 29 días. También Perú 22. México 21. Ecuador 21. Bolivia 20. Uruguay 19. Y Chile 15. Nuevamente Chile. En el último puesto. Perdió todo Chile. Aunque yo le dije que en este, en esta competencia conviene estar al último. Así que, así que bueno. No, no. Bueno, fíjense. Los chilenos en casi en todo necesitan trabajar menos de la mitad de lo que los argentinos. Un dato muy interesante. Por si te querés ir de Argentina. Que tengo miles de amigos que no solo se quieren ir. Yo en otro video de, hablando de emigrar, hablaba de que mucha gente se quería ir. Bueno, ya tengo unos cuantos que se fueron. Estoy yo acá. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Por favor. Bueno, y podríamos comparar los sueldos. Esto mismo, pero con sueldos de Europa. De España. De Estados Unidos. Comparar nuestro sueldo argentino contra un sueldo de un americano. De un español. De una persona que trabaja en Londres. ¿Tenés ganas de deprimirte? Bueno, por ahí hacemos otro video hablando de eso. Suscríbete al canal. Dale me gusta. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.